Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a elaborar este lindo arete, miren, este lindo arete queda muy bien con esta florecita de técnica de Cassandra. Y miren la terminación por la parte de atrás, miren qué bonito se ve. Este es el arete que vamos a elaborar el día de hoy junto con su dije para la cadena. Espero que este tutorial sea de su agrado. Recuerden seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Subimos videos todas las semanas. Yo esta parte del día lo tengo acá porque le voy a hacer el cierre que me lo han pedido mucho y le voy a enseñar cómo hacerlo. Los materiales son mostacilla número 11 en color dorado, cristales número 4 en color plateado, cristales número 6, cristales número 8, un topo, hilo foreign line y también vamos a utilizar aguja y nuestro pegamento es 6000. Esto es todo lo que vamos a utilizar para este video. Bien, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar nuestros 5 cristales número 8, mirenlo acá, lo vamos a llevar hasta el final del hilo y le vamos a hacer un nudito simple y un nudito doble. Le hacemos un nudito simple y le vamos a hacer un nudito doble. Bien, ya que hayamos hecho esto, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por una o dos mostacillas para no empezar en el inicio del hilo. Bien, yo paso por una o dos mostacillas. Disculpen, por uno o dos cristales. Tengo la palabra mostacilla siempre en la boca. Bien, en este cristal vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar 19 mostacillas número 11, mirenlas acá, y la vamos a pasar por nuestro cristal en vía contraria, o sea, por la parte de atrás. Milo sale por este lado y yo por este lado es que voy a entrar, ¿ven? Cuando ya tengamos esta parte realizada, entonces vamos a subir en cuatro mostacillas. Como les decía, vamos a subir en cuatro mostacillas. ¿Ven? Subimos en cuatro. Mirenlo acá. Bien, cuando subimos en cuatro mostacillas, déjenme acercarlo un poquito más. Aquí estamos en cuatro, ¿ven? Vamos a alarma, vamos a ir ajustando cada vez que demos un paso, para que el trabajo no quede flojo. Bien, acá yo voy a tomar ahora 15 mostacillas, número 11. Aquí están, 15 mostacillas número 11. Y lo voy a pasar por el cristal que sigue, vía contraria también. Por este lado está mi hilo y de este lado es que yo voy a entrar la aguja. Así debe de ir hasta ahora. Luego que estemos aquí, vamos a subir nuevamente por las cuatro mostacillas. ¿Ven? Y vamos a pasar por todas las mostacillas, exceptuando cuatro mostacillas. Miren, yo voy a pasar por todas las mostacillas, exceptuando cuatro que voy a dejar libre. ¿Ven? Yo voy a dejar estas cuatro libres. Mírenlo acá. Y ahora voy a hacer lo mismo. Voy a tomar 15 mostacillas, número 11. Y la voy a estar pasando de la misma forma, vía contraria por el cristal que me queda enfrente. La paso vía contraria. Y hago lo mismo. Voy a volver a subir por mis cuatro mostacillas. Bien, subimos nuevamente por las cuatro mostacillas. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar por todas las mostacillas, exceptuando cuatro. Ven, entro por todas, exceptuando las últimas cuatro mostacillas. Si me escuchan un poquito apagadas, es que estoy un poco agripada, señores. Y por eso la voz la tengo así. Vamos a hacer lo mismo nuevamente. Tomamos 15 mostacillas y la pasamos por la vía contraria del cristal que me queda enfrente. Subimos por cuatro. Y ya luego le informo cómo seguimos. ¡Gracias! 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 Y ya aquí vamos a pasar desde acá, desde estas cuatro mostacillas. Ven, desde acá donde estoy. Hacia este lado y voy a bajar en cuatro mostacillas. Ven, yo voy a tomar desde acá hasta acá. Entonces yo voy a tomar 11 mostacillas, número 11. Y por cuatro voy a estar bajando, ven. Por las últimas cuatro mostacillas del otro lado. Y simplemente lo voy a pasar. Mírenlo acá. Así tiene que verse hasta ahora. ¿Qué yo voy a proceder a hacer ahora? Yo voy a entrar por el cristal y voy a subir por las siguientes cuatro mostacillas. Bien. Ya cuando estemos en esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a subir, como les dije anteriormente, vamos a subir en cuatro mostacillas. Déjenme eliminar este excedente. Miren, vamos a subir en cuatro mostacillas. Y en la parte de arriba es que vamos a empezar a trabajar. Solamente vamos a subir en las cuatro mostacillas. Vamos a pasar una mostacilla. Miren, yo voy a pasar una mostacilla. Entonces, ahora, vamos a estar tomando una mostacilla y la vamos a estar pasando de mostacilla a mostacilla, dejando una de por medio. Miren. Tomo una mostacilla, paso de acá a acá, dejando esa de por medio. ¿Ven? Tomo una mostacilla y paso de una mostacilla a otra, dejando una de por medio. Y esto lo voy a ir haciendo por todas las mostacillas. Tomo una mostacilla y paso de esta a esta, dejando esa de por medio. Nuevamente. Así se le tiene que ver y esto lo vamos a hacer hasta completar. Tomo una mostacilla y paso desde acá hasta acá, dejando una de por medio. Y esto lo vamos a ir haciendo hasta completar toda la vuelta. Tomo una mostacilla y paso desde acá. Tomo una mostacilla y paso desde acá. Tomo una mostacilla y paso desde acá. Bien, chicas, ya aquí yo he completado toda la vuelta. ¿Ven cómo queda? Miren qué bonito se ve hasta ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a una de las mostacillas que está en la parte de arriba. ¿Ven? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora, pero vamos a pasar de la mostacilla a la siguiente, la que está en las puntas, poniendo un cristal número 4. ¿Ven? Pasamos de mostacilla a la mostacilla colocando un cristal número 4. Nuevamente. De mostacilla a mostacilla colocando un cristal número 4. Y esto lo vamos a ir haciendo hasta dar toda la vuelta. La única diferencia es que cuando terminemos de pasar los cristales número 4, miren, yo voy a pasar por dentro de las mostacillas hasta llegar nuevamente a la siguiente punta. Paso por la mostacilla para llegar a la siguiente punta. Y continúo haciendo el mismo trabajo. Y esto lo vamos a hacer hasta dar toda la vuelta. Y esto lo vamos a hacer hasta dar toda la vuelta. Cuando ya hayamos dado toda la vuelta, vamos a hacer lo mismo que hicimos hasta ahora. Vamos a subir hasta llegar al cristal. Vamos a subir por la mostacilla hasta llegar al cristal. Y vamos a pasar una mostacilla de cristal a cristal. ¿Ven? Estoy acá arriba del cristal. Y de cristal a cristal voy a pasar una mostacilla. Solamente una. Y lo voy a estar haciendo hasta dar toda la vuelta. Recuerden que cuando terminen un pétalo de la flor, tienen que pasar por la mostacilla hasta llegar al otro lado. Van pasando mostacilla por mostacilla de cristal a cristal. Y luego entonces vamos a pasar por las mostacillas hasta llegar nuevamente al siguiente cristal. Y esto lo vamos a hacer como lo dije anteriormente hasta dar toda la vuelta. Gracias. 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 Bien. Cuando ya hayamos dado toda la vuelta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar por los cristales y las mostacillas hasta llegar a una de las mostacillas del centro. Miren. Yo paso este y este hasta llegar acá y este y este. Esta es la mostacilla que vamos a trabajar que es la del centro. Esta que está aquí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a tomar nuestros cinco cristales número seis, que va a ser la base de mi florcita. Miren. Estos son mis cinco cristales número seis. Disculpen esa parte de ahí. Luego que colocamos nuestros cristales, vamos a darle nuevamente la vuelta para ajustarlos. Paso por cada uno de ellos nuevamente. Esto es para reforzar. ¿Ven? Luego que yo haga este reforzamiento, voy a pasar nuevamente por la mostacilla. Dame un momento. Miren. Yo voy a pasar nuevamente por la mostacilla. Y aquí está reforzado mi trabajo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a subir por la mostacilla hasta llegar a la mostacilla. Disculpen. Voy a pasar por los cristales hasta llegar al cristal número tres, que es el que queda en la punta. Paso mis cristales hasta llegar a este, que es el número tres, que está en la punta de mi florcita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar ahora dos cristales número cuatro y una mostacilla número once. ¿Ven? Un cristal, una mostacilla y un cristal. Y lo voy a pasar vía contraria por el cristal donde estoy trabajando. Así se hace una flor casandra doble, que sería esta que yo estoy trabajando ahora, que la pueden utilizar para muchos, muchos tutoriales y muchos diseños. Ya luego les mostraré otro diseño que se puede hacer con este tipo de flor. Bien, vamos a tomar nuevamente ahora un cristal y una mostacilla nada más. Primero el cristal y luego la mostacilla. Y lo vamos a estar introduciendo por el cristal número cuatro, que está en la parte de arriba. Y nuevamente por el cristal donde estoy, por donde sale mi hilo. ¿Ven? Y aquí yo tengo tres pétalos de cinco de la flor casandra. Voy a pasar al siguiente cristal. ¿Ven? Y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar un cristal y una mostacilla. Y lo voy a estar pasando por dentro del cristal número cuatro que tengo detrás. ¿Ven? Paso nuevamente por el cristal por donde sale mi hilo. Y continúo. Bien, ya yo aquí tengo cuatro de cinco. Cuatro de cinco pétalos. Miren cómo va quedando. Y aquí yo tengo cuatro de cinco pétalos. Entonces me faltaría solamente colocar un cristal más. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar al siguiente cristal. Miren, paso al siguiente cristal. Y hago lo mismo. Aquí sale mi hilo. Paso al siguiente cristal. Y hago lo mismo. Voy a tomar un cristal y una mostacilla. Y lo voy a estar pasando por el cristal número cuatro que me queda en la parte de arriba. Paso nuevamente por el cristal donde sale mi hilo. Recuerden eso siempre. Por el cristal que van a cruzar siempre es por donde sale el hilo. Paso por el cristal. Entonces, ya aquí yo tengo mis cinco pétalos. Pero en la parte de adentro solamente tengo cuatro mostacillas. Entonces yo voy a pasar por mi cristal. Miren, por el cristal número seis de la parte de abajo. Y voy a subir nuevamente por el cristal que está arriba el número cuatro. Entonces, yo voy a tomar una mostacilla número once. Y voy a pasar de cristal a cristal. Miren, de este cristal donde yo estoy al siguiente. Voy a pasar mi mostacilla número once. ¿Ven? Ahora tengo cinco mostacillas y cinco cristales. Paso nuevamente por el cristal número seis. Entro nuevamente por el número cuatro. Dame un segundo. Entro nuevamente por el número cuatro. Entonces, voy a pasar por todas mis mostacillas para reforzar el trabajo. Y que quede bien bonito y bien firme. Paso por todas mis mostacillas. Y ya simplemente tendría que bajar para hacer unos nuditos. Para ya darle cierre a mi trabajo. Le colocaríamos lo que es el topo en la parte de atrás. Y ya estarían listos los aretes. Vamos a empezar con el listo. Vamos a empezar con el listo. Vamos a empezar con el listo. Bien, chicas. Aquí ya yo tengo mi dije. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle la terminación. Y para esto tengo que utilizar nuevamente mi aguja e hilo. Voy a entrar, miren. Yo voy a entrar por cuatro mostacillas. El dije yo lo hice de esta manera. En vez de utilizar mostacilla número once, utilicé mostacilla número ocho. Miren, yo entré por esas cuatro mostacillas. Y lo que voy a hacer acá es un nudito doble entre el hilo y ya aquí mi hilo queda escondido, no se ve y mi trabajo queda reforzado. Ya puedo trabajar sin ningún inconveniente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a pasar por las mostacillas y los cristales hasta llegar a la mostacilla que me queda dentro de los dos cristales. Lo mismo que hicimos anteriormente para armar la flor de arriba del arete. Yo estoy pasando por las mostacillas y los cristales hasta llegar a la mostacilla que me queda en el centro. De uno de los pétalos. Puede ser cualquiera de los pétalos el que usted elija. Es lo mismo. Miren, ya acá yo estoy en la mostacilla que quería, que es la del centro. Hay dos cristales a un lado y dos cristales al otro. Entonces, acá yo voy a tomar dos mostacillas, número 11. La voy a pasar vía contraria por la mostacilla número 8 donde estoy. Y voy a entrar donde me sale el hilo, por esa mostacilla que me queda de ese lado es que voy a entrar nuevamente. ¿Ven? Y aquí vamos a empezar a hacer la técnica ladrillo. Esta técnica no la voy a reforzar mucho ahora, porque ya ustedes la tienen en otros videos donde yo se la muestro. De otra forma, pero es lo mismo. Miren, yo voy a tomar dos mostacillas y la voy a pasar por el hilo que me queda dentro de estas dos mostacillas. Esto es para hacer un aumento. Si usted aún no sabe lo que es aumento y disminución, puede ir al video donde yo estoy haciendo una flor en técnica ladrillo. Y ahí usted va a ver los aumentos y las disminuciones sin ningún problema y va a poder hacer esto. Miren, ya acá yo he hecho varias filas. Ustedes van a hacer, van a utilizar seis filas. Van a subir con seis filas haciendo aumento. Y luego que usted hagan seis filas haciendo aumento. Aumento es colocando dos mostacillas en el mismo hilo al inicio y dos mostacillas en el mismo hilo al final. Luego que ya ustedes tengan esas seis líneas colocadas con aumento, entonces van a empezar a disminuir. Van a empezar a disminuir y simplemente es esto lo que van a hacer. No recarguen mucho esta parte porque ya, como les dije, en otros videos tenemos esta técnica realizada. Esto es un aumento. Colocar dos mostacillas en el mismo hilo y va quedando un poquito más grande. Van a hacer un triángulo invertido. Ya acá yo tengo el triángulo invertido hasta cierto punto. Como les dije, van a llegar hasta seis. Y luego de esto van a ir disminuyendo una mostacilla. Mirenlo acá. Ya yo hice todos mis aumentos. Ya tengo mi triángulo hasta cierto punto. Entonces acá yo voy a empezar a disminuir. Miren, yo coloqué una mostacilla al inicio en un mismo hilo. Y no coloqué más. No coloqué dos al inicio, sino una sola. Y voy a ir pasando mostacilla por mostacilla en los hilos al inicio. Y al final solamente colocaré una y ya ahí yo estoy disminuyendo mi trabajo. Y van a hacer lo mismo. Van a ir disminuyéndolo hasta quedar en dos mostacillas. Como hicimos al inicio, que empezamos en dos. Acá ustedes van a disminuir hasta terminar en dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, acá ya hice todos mis aumentos y mis disminuciones, ven, empecé con dos mostacillas y terminé con dos, que voy a hacer, simplemente lo voy a doblar, miren, lo voy a estar doblando y voy a entrar por la mostacilla número 8 donde empezamos a trabajar, lo mismo que hicimos al inicio lo vamos a hacer ahora, yo mi hilo está de este lado, miren, está de este lado, entonces de este lado yo voy a entrar por la mostacilla número 8. Y voy a subir por la mostacilla número 11 que me queda al lado de la misma, ven, entonces yo voy a subir por la siguiente mostacilla número 11, voy a volver a bajar por la 11 de al lado, mirenlo acá, voy a volver a bajar por la mostacilla número 11 que me queda al lado para ajustar y reforzar el trabajo. Y ya este es un simple cierre que tienen para colocar su cadena, mirenlo acá, ya aquí esta parte está concluida, yo simplemente voy a hacer unos nuditos simples dentro de los hilos, voy a cortar el excedente y aquí estaría terminado mi trabajo. Espero que este video les haya gustado, chicas, recuerden que tenemos el grupo de Facebook donde estamos compartiendo y la página de Instagram donde también se pueden comunicar conmigo. Espero verlas en el próximo video, recuerden que subimos video todas las semanas. Bye!